Los convoqué porque, como se ve el ambiente en la Asamblea Legislativa ahorita, es muy improbable que aprueben los fondos, tanto de la fase 2 como de la fase 3. Por lo menos, no en el futuro inmediato. Yo creo que la presión va a ser tanta, tanta, tanta y tanta, que al final ellos mismos van a saber que tienen que aprobar los fondos. Pero ahorita están en otra cosa. Ellos están con la ley de reconciliación, que tienen que sacarla para, bueno, en teoría debe haber salido antes, porque tienen que enviármela a mí para que yo la revisara, la observara o la sancionara, se publicara en el diario oficial y luego ocho días para que entrara en vigencia antes del 28 de febrero. Pero no lo hicieron. Entonces ahorita ellos están precisamente ya en desacato. También tienen el problema del voto en el exterior. Hoy, como habían incumplido la sentencia de la sala de reinstalar a unos trabajadores, pues hoy la sala les dio un seguimiento de sentencia para decirles, tienen que cumplir con la medida cautelar y tienen que reinstalar la persona que dijimos que tenían que reinstalar. Es un desacato absurdo. Entonces ellos están en tantos problemas ahorita, en tantas discusiones, quieren interpelar al ministro, quieren interpelar al director, quieren interpelar al ministro de seguridad también. Y si bien, no lo van a hacer, es absurdo. Creo que tengan los votos. Y si los tienen, van a ser el ridículo colosal y monumental. Y no creo que el pueblo se los deje pasar. Porque una cosa es que interpeleen un ministro y otra cosa es que interpeleen, que después de que financian a los delincuentes y no quieren financiar a los cuerpos de seguridad, hoy quieren interpelar a las autoridades de seguridad. O sea, casi que siempre mejor que digan que quieren que los mareros maten a la gente. Entonces, pero la presión de la población cae más fuerte, más fuerte, más fuerte. Yo no había visto nunca una presión tan dura contra la asamblea por la aprobación de un préstamo. Jamás en la vida, nunca. O sea, han habido presiones para el préstamo para Rosales. Yo mismo presioné para esa aprobación. Pero nunca había visto una presión de este tamaño. Entonces, vamos a tener que hacer un plan en cuanto al territorial fase 3B. Mientras se aprueba la fase 3A, porque la vamos a conseguir, la vamos a conseguir. Con esto, la otra legislatura. Y cuidado, se esperan a la otra, porque ahí no van a ser 109, ahí van a ser 300. Pero, mientras tanto, no podemos esperar a que pase eso. Necesitamos hacer algo ya. Para beneficiar el trabajo de policías, de los soldados y la seguridad de la población. Que es para lo que están toda esta gente en el plan de control territorial. Entonces, yo necesito que hagamos eso. En todos los rubros que teníamos. Hay cosas que no deberían de esperar, como el combate al narcotráfico. Por ejemplo, no deberían de esperar. Sobre todo, sabiendo que el narcotráfico financia a los grupos delincuenciales. Compra armas para los grupos delincuenciales. Viven del narcomenudeo. Hoy hubo unos asesinatos por un narcomenudeo, tengo entendido. Tenemos que combatir el narcotráfico. Pero si tenemos que escoger entre combatir el narcotráfico y combatir los homicidios diarios. Vamos a tener que escoger por los homicidios diarios. Mientras tenemos los recursos. Y seguimos combatiendo el narcotráfico con los recursos que tenemos. Pero con lo que estamos, como estamos ahorita. Mientras vienen los recursos y los logramos conseguir en esta legislatura. Para combatir bien. Tenemos una asamblea que no quiere financiarnos. Pero tenemos el mismo compromiso con la población. Entonces la población tiene que ver que nosotros. A pesar de que nos están bloqueando. Nosotros vamos a hacer siempre lo posible y lo imposible por tener a la población a salvo. Y seguir obteniendo resultados positivos. Porque estamos lejos de ser un país seguro. Pero los resultados están bien. Diciembre fue el mes más seguro desde los Acuerdos de Paz. Luego enero fue el mes más seguro desde los Acuerdos de Paz. Y hoy si Dios quiere. Estamos a cinco días de que febrero sea el mes más seguro desde los Acuerdos de Paz. Diciembre desbanca a octubre. Que era el que estaba antes. Enero desbanca a diciembre. Y primero Dios. Febrero va a desbancar enero. Es decir. Estamos en una reducción de homicidios clarísima. Y lo certifica la policía. Lo certifica la medicina legal. Lo certifica la Fiscalía General de la República. Lo certifican hasta los periodistas adversos a nosotros. Y lo certifican hasta las organizaciones internacionales. No hay nadie que tenga alguna credibilidad que pueda decir que eso es mentira. Entonces nosotros necesitamos felicitar a nuestra tropa y a nuestros agentes por todo lo que han logrado. Pero nosotros tenemos que darle recursos para poder hacer más. Van a hacer todo lo posible para que no podamos combatir el crimen. Pero hay formas de hacerlo. Por ejemplo, podemos ir a los donantes privados y países, amigos. Y solicitar y raspar las cazarolas de los ministerios que tengan algún excedente o alguna cosa ahí que no se esté ocupando. Para conseguir, no todo, pero sí conseguir mejorar las condiciones actuales. Agarremos la lista de la fase 3 y veamos qué podemos financiar nosotros. Y si Dios quiere y la Asamblea lo aprueba ya por agosto, entonces, pues bueno, viene todo eso a reforzar lo que tenemos. Porque si tenemos 10 drones y en el plan contra el territorio de la fase 3 hay 39 drones, vamos a matar 49. No creo que nos sobren. De alguna manera nos va a servir también. Hay gente en los pueblos, empresas, siempre en un pueblo está el de la ferretería, está el de la tienda grande o el de minisúper, está el de un centro comercial por ahí. Está claro, tiene una oficina en todo, porque era antel, ¿verdad? Tiene una oficina en todo. Que vayan los jefes de los puestos a tocar la puerta de las empresas locales. Nosotros vamos a tocar las nacionales, pero que vayan los jefes de los puestos a tocar las empresas locales. Ahí es poco, pues, pero tal vez ni a la ferretería le puede donar dos cubetas de pintura. O sea, se le apoya con la policía rural a todos los de cañas y los ingenios. Vamos a pedirle potas, pues. No, a decir que no. O sea, que vamos a raspar cacerolas, pues. Entonces, yo he visto que en las redes incluso nos piden abrir cuentas. Estamos evaluando eso, no sé cómo. Pero la gente nos pide, abran una cuenta para que la diáspora podamos donar. O sea, la gente quiere apoyar el trabajo que se está haciendo. Empecemos, nosotros mismos, raspando nuestras cacerolas, viendo de dónde podemos sacar. Pidiéndole a las empresas grandes, a las ONGs, a los donantes, a los países amigos. Y sí, ya, señor presidente, también hemos visto, como dice usted, raspando la olla o la cacerola. Y vamos a adquirir más chalecos con lo que tenemos, con el presupuesto. Hemos hecho bastantes ahorros y vamos a mejorar instalaciones. También ya tenemos la cantidad de chalecos más que vamos a comprar y otros uniformes. para mientras se llegue la aprobación de eso y seguir dándole el apoyo a los soldados. De tal manera, pues, que el plan continúe, señor presidente. Pero ya tenemos entre 7 y 8 millones que hemos sacado para comprar chalecos, señor presidente. Estamos en todas las preparaciones de las compras de equipo táctico. Y también uniformes, botas y prácticamente los recursos necesarios para el funcionamiento de la Policía Nacional Civil. Lo estamos haciendo con los recursos mínimos de nosotros. Y el plan, primero Dios, no se nos va a caer como algunos creen o piensan. Así que vamos a continuar con todo. Creo que les vamos a dar una lección de decencia a los diputados también. Los diputados van a... Bueno, si acaso no tienen un gramo de decencia, la gente sí. Y la gente va a decir, qué barbaridad. Nuestros policías y nuestros soldados tocando puertas para conseguir pintura, para conseguir bolo. Porque los diputados no quieren apretar el botón. No quieren. Nosotros necesitamos que ellos sepan, que lo sientan, que nosotros estamos no solo para proteger al pueblo salvadoreño, que obviamente nuestra razón principal de ser, sino también para proteger a los que protegen al pueblo salvadoreño. ¡Gracias!